El día lunes por la mañana se presentó aquí en este plantón el licenciado Mertelí Granados acompañado por el secretario general de gobierno del estado de Guerrero para de alguna manera manifestarnos la disposición de poder tener algún diálogo, alguna plática con ellos y decirles que fue en ese momento cuando les entregamos nuestra propuesta de plan de atención inmediata a lo que le llaman atención humanitaria para las familias desplazadas esto lo tuvimos que preparar nosotros consultando a todas las familias para mostrar que teníamos la intención de llegar a acuerdos pero principalmente dejarles claro que no estamos pidiendo algo que no sean los derechos de las víctimas queremos dejar claro que conocemos lo que son los derechos de las víctimas y dejar claro que de parte del gobierno federal nunca había habido una propuesta clara por escrito donde nos manifestaran cómo piensan ellos brindar esa atención y esa ayuda humanitaria entonces tomando en cuenta esta situación nosotros trabajamos esta propuesta, se las entregamos nos llamó la atención que el secretario general del gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame manifestara que ellos estaban en la mejor disposición de apoyar para el retorno de las familias y decir que si querían ya autobuses para el regreso pues ellos podían hacerlo y que si el problema era la vivienda y que si la gente quería podían rentarles un hotel para que todas las familias estuvieran ahí obviamente nosotros dijimos bueno ya estamos presentando una propuesta les pedimos que la analicen, que la revisen y nos puedan hacer una propuesta, una contrapropuesta pero lo que pedimos es que puedan conciliarse ambas y que se tome en cuenta el principio de la convencionalidad o sea que se apruebe lo que mejor convenga a las familias bueno, pasó, se fueron, vieron que bueno no tenía caso seguir platicando ya les sentí la propuesta se fueron, ya por la tarde, como a las 5 de la tarde se presentó el subsecretario de desarrollo político del gobierno del estado de Guerrero Martín Maldonado del Moral en compañía de la doctora Norma Yolanda Armenta Domínguez que es la delegada del gobierno en la zona centro de Ángel Guerrero y bueno, a nosotros vemos que a la gente le pareció un insulto una falta de responsabilidad después de lo que les hizo el 16 y el 17 de noviembre cuando el 16 fue y les dijo allá en el auditorio que había condiciones para regresar a sus comunidades que ya había muchos militares, que había policías y que la seguridad estaba garantizada pero grande fue la sorpresa de la gente que el día 17 cuando se va a la caravana de retorno pues de alguna manera lo reciben a balazos y pues la gente finalmente tiene que regresarse sola porque Martín Maldonado con los militares con la policía que lo acompañaba pues finalmente se regresó y los dejó allá entonces para la gente es toda una afrenta pero tenemos una preocupación muy grande que es la que queremos destacar tal pareciera que el gobierno del estado en lugar de traer propuestas de solución claras lo que pretende es dividir a las familias que aquí se encuentran caso concreto son las familias indígenas del municipio de Tlaltepanapa digo de la comunidad de Tlaltepanapa, municipio de Citlala a quienes ha tenido algún acercamiento convenció a uno de los líderes de aquí que bueno habría que decirlo él se llama Severo Ojeda Hernández y que se ha distinguido porque ha sido una persona que se ha aprovechado de las necesidades de todas las familias cuando se recibe algún apoyo ya sea económico o material pues prácticamente él se queda con la mayor parte por lo cual la gente ya lo había estado mirando con desconfianza pero Martín Maldonado en representación del gobierno del estado aprovechando esa circunstancia de que hay gente que tiene ciertos intereses personales lo está utilizando para dividir a todas estas familias incluso el día de ayer este señor Severo ya se retiró de aquí ya se fue para Copalillo donde estaban refugiadas las familias y bueno ya se fue ya dijo que Martín Maldonado le ofreció que lo iba a apoyar pero que firmara un documento como representante de todas las familias que al fin y al cabo no importaba si a las demás no les tocaba nada porque al fin y al cabo él es el representante y que le iba a brindar apoyos nos preocupa también la situación de que vemos que hay un monitoreo una vigilancia sobre nosotros porque ayer la comisión de compañeros se trasladó al municipio de Copalillo para tratar de retirar algunas cosas que están en la cancha techada tomando en cuenta que el ayuntamiento está solicitando que se desocupe porque se viene una fiesta grande ahí en Copalillo y cuando la comisión llegó allá posteriormente el señor Severo les dijo que él ya sabía que de aquí había salido una comisión que iba hacia Copalillo y finalmente dijo que Martín Maldonado le había llamado para decirle que tuviera cuidado porque iba a una comisión esto a nosotros nos indica que hay una vigilancia hacia nuestros movimientos y queremos hacer responsable al gobierno del estado de lo que pueda ocurrirle a cualquiera de las familias indígenas náhuatl desplazadas de Tlantepanapa o a cualquiera de los que aquí se encuentran y a los miembros del centro Morelos como representantes de estas familias él puede ser el líder pero él no es el representante porque ellos nombraron al centro Morelos como su representante su interlocutor ante las autoridades ese es un punto que queremos que quede bastante claro de cual es la intención de dividir y de contrarrestar la fuerza que ha estado tomando este movimiento en torno al tema del desplazamiento tenemos por aquí también que mencionarles que últimamente hemos estado teniendo pláticas el día martes tuvimos ya una reunión en Segop Centro de Gobernación nos recibió el ingeniero Aarón Mastache que es un hombre de confianza del licenciado Alejandro Encinas y bueno ya empezamos a trabajar sobre pues afinar la propuesta que presentamos y ir definiendo de alguna manera los cómo los qué los cuándo se está se necesita la atención para para estas familias queremos mencionar que en el documento que presentamos pues están contemplados derechos como el de la vivienda el de la alimentación la salud la educación la atención psicosocial y otra serie de derechos que como víctimas tienen estas familias entonces pues nosotros hoy por la noche tenemos otra reunión para ver qué tanto hemos avanzado queremos decirles que hubo un impas que ya no nos permitió tener un acercamiento pero gracias a la intervención de compañeros que tienen una interlocución por otros temas con ellos nos abrieron digamos esa posibilidad de aceptarnos a dialogar y que se dieran cuenta que no estamos ni solicitando algo que no sea un derecho o que se fuera de la responsabilidad y capacidades del gobierno también en ese sentido dejar claro que no tenemos ningún problema con el presidente no tenemos ningún problema con el partido que lo llevó a la silla presidencial nosotros lo que queremos es la respuesta para la atención de estas familias también dentro del documento se marca muy claramente que tomando en cuenta que ya tienen prácticamente cuatro meses de desplazamiento pues estamos hablando de que pues se concede un mes para que puedan preparar las condiciones para el regreso de las familias a las comunidades de Leonardo Bravo y para preparar las condiciones de la reubicación de las familias de Atlantempanaco al municipio de Citlal pues digamos eso podría considerarse algunos de los avances que estamos teniendo hoy estamos enfrentando creo que para el gobierno una prueba de cómo va a poder atender esto anoche se puso grave uno de los compañeros de aquí de este plantón si tuvo una especie de derrame una especie de infarto hoy nos dicen que puede ser este un derrame cerebral y que lo mantiene inconsciente hasta ahorita y digo que esta es una prueba para el gobierno del gobierno federal porque precisamente ahí vamos a medir hasta donde realmente tiene la disposición de atender en situaciones de enfermedades graves a las familias porque dentro del documento entregamos una lista de gente que está enferma y que necesita una atención especializada ahora dejar claro que digamos es también una de las responsabilidades del gobierno estatal y federal esta situación porque nadie nos dice que toda la presión toda la tensión de ser desplazado tener que estar aquí ya cerca de 20 días no haya sido lo que le provocó este problema de salud entonces para nosotros lo que le está pasando al compañero al señor Francisco Barragán Nava que es responsable del gobierno y esperemos que en ese sentido puedan brindarle toda la atención que necesita y que cubran ellos los costos necesarios para su recuperación entonces esa es la situación yo creo que sería un buen momento para que la licenciada Teo pudiera hablar muy a tono porque mañana es el día internacional de la mujer que ella pudiera hablar de la situación de las mujeres que aquí se encuentran y de las niñas y sus mamás muy buenas tardes a todos y a todas pues es una para mí es una tristeza que el día 8 de marzo día internacional de la mujer estemos en esta en esta plaza estemos refugiados aquí a un lado del calacio nacional niñas mujeres ancianas que deberían estar en sus comunidades y están en este día desde el año pasado están sufriendo desplazamiento criminalización y esta fecha precisamente 8 de marzo que es el día internacional de la mujer ella se encuentra realmente un lugar donde no deberían estar mañana tenemos contemplado una una marcha silenciosa por las desapariciones de las mujeres en Guerrero y en todo el país las mujeres luchadoras las mujeres desaparecidas para nosotros es luto es tristeza llegar el día 8 de marzo y internacional decirles que la situación o una de las consecuencias del desplazamiento forzado es precisamente una situación de mucha vulnerabilidad para las mujeres para las mujeres porque si tomamos en cuenta que aquí principalmente entre las mujeres indígenas hay muchas a las que les ha sido asesinado su esposa hay otras a las que después desaparecido y ellas se quedaron con muchos niños que mantener con muchos niños que atender y hoy sin ningún patrimonio para poder salir adelante es lamentable que esta situación se viva y que ellas tengan que estar aquí en una situación de alta vulnerabilidad y con pocas esperanzas de poder reiniciar su vida en un lugar diferente a donde nacieron a donde crecieron las niñas pues igual están creciendo en medio de una crisis humanitaria que va a marcar su vida para siempre digamos esto lo decimos principalmente porque pues mañana es día 8 de marzo y se trata de las mujeres pero finalmente el problema lo sufren los niños varones todos entonces pues es digamos un buen momento para hacer lanzar un grito hacia el gobierno y exigirle que que sea más sensible que tenga mayor voluntad de poder hacer que estas familias estas mujeres que siendo indígenas hablando su lengua materna muy poco el castellano pobres con muchos hijos desplazadas sin patrimonio tienen que ser atendidas tienen que ser resueltas su situación entonces eso es algo que para nosotros es muy significativo y que pues llamamos a toda la sociedad a todas las las mujeres principalmente aquellas que se dicen feministas pues que volteen los ojos hacia las verdaderas víctimas de este sistema entonces ahí está el llamado y pues agradecerles a ustedes que nos brinden de esta atención aquí el compañero Cresencio que es uno de los representantes de las familias desplazadas podría también complementar esto buenas tardes a ustedes como medios de comunicación y que nos han apoyado mucho para difundir la noticia día a día y cubrir este desplazamiento verdad este más que nada como lo decía el licenciado Manuel nuestro representante del centro Morelos ya hicimos llegar este documento al hacedor realmente en una petición de de que le corresponde a esta secretaría ver esta situación de ayuda humanitaria lo están revisando hoy por la tarde noche nos dan la situación el valorar como ven lo planteado porque lo dijo bien claro y lo hace también breve para no extenderse mucho de que pues no hay ninguna propuesta por parte del gobierno federal mucho menos del estado entonces muchas de las veces se salen por ahí comentarios de que es por el licenciado Manuel de que no se arregla esta situación o esta en mi persona no se arregla el problema eso es completamente erróneo es falso no hemos recibido ninguna propuesta concreta ni aunque sea fuera de mentiras fuera de gira le simplificamos eso solamente decirle que vino el secretario general de gobierno de que pues somos bienvenidos en Guerrero en Chihuahua en Chifancinco donde quisiéramos estar que nos damos las colisiones que nos regresáramos para allá este el gobernador Héctor Astudio el gobernador está muy preocupado de nuestra situación pues realmente si es así lo planteamos de inicio nosotros queremos nuestro retorno a nuestros hogares realmente no pedimos otra cosa es si el gobernador realmente está preocupado y se está sensibilizando por la situación como estamos viviendo aquí en condiciones inhumanas yo le claramente le decía a estas personas no se vayan por el tema no se tomen el tema de como de gobierno sean seres humanos estamos en la casa del jabonero en que nos cae resbala está una situación complicada en todo el país y todos estamos propensos a ser asesinados a ser asaltados a ser secuestrados a ser en este modo de desplazamiento pero al igual yo creo que preocupante dos temas nuestro compañero Francisco Barragán Nava sobre esta situación complicada sabemos que está muy delicado de salud complicada la situación queremos que el gobierno federal apoye esta situación porque donde el hospital que está nos están comentando los familiares que no le están dando la atención y hay riesgos que pueda perder la vida por no darle una atención adecuada y lo que está resultando base a lo que le pasó el día de ayer esta situación la otra es de que al saber de que el gobierno del estado de Guerrero por medio de Martín Maldonado el secretario de acciones políticos lo tenemos bien identificado y lo hemos platicado y se lo dije ese día que vino realmente nosotros sabemos la complicidad los manejos los tratos que andan haciendo no por fuera de como dentro de la autoridad entonces al darnos cuenta de que hubo una comisión que se fue a ver la situación de Copadillos con los compañeros que están allá de Tlaltepanapa y poniéndolo en evidencia este personaje que se hacía nombrar ahorita Bencedero de Tlaltepanapa pues él mismo está confesando que toda la situación lo está haciendo Martín Maldonado y si algo nos llega a pasar por cualquier circunstancia cada uno de nosotros y como Centro Morelos y todos los desplazados es la responsabilidad de Martín Maldonado y quiero yo que su operador que está desde atrás de todo eso también es el Secretario General de Gobierno creo yo que si realmente quieren ayudar que ayuden bien no empiecen a dividir la gente porque saben que el problema es por ellos que surgió este desplazamiento entonces pues no hay más que agregar estamos informando tal y cual va el avance hoy por la noche nuevamente lo recalco hay una reunión en Segod esperar una respuesta en esta situación y también ver cuánto tiempo va a estar para el retorno de nuestros hogares creo yo de que Guerrero el gobernador ha hablado claramente que está contento porque se aprobó la Guardia Nacional realmente con guardias y sin guardias se van a ver los resultados entonces eso esperamos esperemos que las cosas cambien y si realmente quieran hacer su labor como gobierno hoy estar en frente del país en este caso el presidente de la república no traemos nada contra él ni estamos en contra de su partido solamente nosotros queremos respuesta a nuestro problema yo lo dejo y gracias 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 gracias